Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy el contador Carlos Gutiérrez y estamos en una nueva emisión de su programa favorito, Fiscal En Serio. El día de hoy tocaremos un tema muy importante que son los tópicos de defensa fiscal. ¿Sabías que no siempre el gobierno tiene la razón? No siempre las autoridades, no siempre el SAT, no siempre el IMSS, no siempre la Secretaría del Trabajo tiene la razón. ¿Sabías que tenemos garantías constitucionales que nos ayudan a librarnos muchas ocasiones de las multas? Todo eso y mucho más estaremos platicando el día de hoy y para eso invitamos a un muy buen amigo, aparte que es un muy buen amigo personal, pues un excelente profesionista en materia, al maestro Armando Calzada Martínez. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. No hombre, Carlos, gracias, muy buenas tardes. Y agradeciendo por permitirme estar en este espacio. Y gracias también a los directivos de la empresa KDF y al público que en esta tarde nos acompaña con este tema, pues de más esotérico. No, deja de esotérico. O esotérico, yo creo que hasta, podemos decir que hasta mágico, ¿no? Podríamos llamarlo de esa manera. Mira, pues mira, yo creo que lo primero que tendríamos que ver es recordarle a nuestra audiencia que básicamente cuando una autoridad nos impone una sanción, pues debe de haber un formulismo y tenemos que ver una serie de situaciones importantes que tenemos que encontrar. Y entre ellos como tal, pues tenemos que ver primero que tengan una competencia y que tengan una capacidad, ¿no? Esta competencia y capacidad para que puedan imponer la sanción y después que tengan en su caso también la facultad de poder hacer el cobro líquido de la misma, ¿verdad? ¿Qué nos puedes comentar en este sentido, Armando? Sí, desde luego. Yo creo que al hablar de la defensa fiscal debemos de contextualizar a la luz del derecho humano de la seguridad jurídica, porque hoy por hoy la defensa fiscal sufrió un ajuste, es decir, una metamorfosis a partir de que el 21 de agosto de 2014 se publicó en el diario oficial de la federación un acuerdo celebrado entre la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y preguntamos, bueno, ¿y qué se fijó en ese acuerdo? En ese acuerdo se señalan las bases de la recaudación a nivel internacional. Y a partir de ahí viene un despertar a ese letargo dogmático en el cual encontramos de que el sistema tradicional ahora es rebasado por una plataforma digital desde un buzón tributario a través de subir la contabilidad electrónica, a través de que ahora ya los asesores fiscales resultan ser fiscalizadores por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin ser desde luego responsables solidarios. Fíjate que en este sentido, hermanito, creo que le acabas de dar a un punto muy importante, ¿no? Hoy día las autoridades fiscales federales principalmente, pues simplemente nos legislan a través de sus plataformas digitales, como bien lo acabas de decir, ¿no? Y uno de los mayores ejemplos está en lo que nos acaba de pasar con los famosos pagos profesionales prellenados, en donde pues de ningún lado nos dijo que nada más iba a alimentar en esa plataforma cierto tipo de facturas, ni nos dijo cómo se iba a hacer el cálculo. Simplemente apareció una vez la miscelánea que dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar el pago prellenado con base en tus FDIs. Y esto ha traído una serie de problemas a los contribuyentes, hermanito. ¿Por qué? Porque muchos, no porque quieran, sino porque de plano no han podido trabajar con la plataforma, no han podido presentar sus pagos provisionales. Se le juntó a la autoridad, y yo creo que no tuvieron la capacidad desde el punto de vista en sistemas, de atender a los contribuyentes. Se le juntó el cambio de régimen fiscal de muchas empresas y personas físicas al famoso régimen simplificado de confianza. Se le juntó que el pago prellenado, pues no hicieron pruebas, sino que así que lo aventaron y la prueba fue en el camino y lo que saliera. Entonces, muchos contribuyentes se encontraron con el problema, uno de que no manejaron correctamente sus facturas, es un hecho, ¿no? No manejaron correctamente sus FDIs y tuvieron problemas. Pero otros que sí lo manejaban correctamente, pues también se enfrentaron con problemas de no poder declarar porque no cargaba su coeficiente de utilidad o cosas así. Y se empezaron a atrasar en las declaraciones de pago provisional. Y, pues como tú sabes, el Código Fiscal de la Federación impone una sanción bastante alta por haberte atrasado en tu pago provisional, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cuánto es, Armandito, esa multitud? Sí, desde luego. Bueno, el Código Fiscal de la Federación, al ser una norma sustantiva, establece entre un mínimo y un máximo. El mínimo anda a partir de los 14 mil 230 y puede ir hasta unos 280 mil pesos, que es una cuestión muy severa que lastima, pues el bolsillo de cualquier contribuyente, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y luego si tienes tres o cuatro obligaciones, y nada, fue un mes, pero tienes tres o cuatro obligaciones, estamos hablando de 14. Vamos a pensar bien, vamos a pensar en que te pusieron la mínima. Así es. Cuatro de a 14, 280, pues ya estás hablando de cerca de 60 mil pesos de multa. Ya no es poquito, Armandito. No, de luego, y es un problema, un problema toral, porque ahorita cuando se habla, y en este momento de las reglas de la resolución miscelánea fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende legislar lo que no está establecido en las leyes tributarias. Llámese Renta, llámese IVA, llámese IEPS, porque finalmente son nada más reglas que emite el Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera pueden tener el calificativo de ser una norma jurídica que atravesó el proceso legislativo. Ok, entonces, fíjate, entonces estamos hablando que si el contribuyente obviamente se atrasó, pues va a tener esta situación. Pero recordaremos que por ahí el Código Fiscal de la Federación habla de la espontaneidad, que nos dice que si no me han hecho un requerimiento formal o no me han hecho una gestión de cobro, la presento, no soy sujeto de sanción. Pero también aquí tenemos la otra situación, porque tú hablaste desde un principio, ver, acuerdos que tenemos entre Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos. Pero también tenemos ese tipo de acuerdos entre la Secretaría de Hacienda y las Secretarías de Finanzas Estatales, conocidos como convenios de colaboración administrativa, en donde una Secretaría de Finanzas de un gobierno estatal puede llegar y revisar contribuciones federales e inclusive puede requerir declaraciones federales e imponerte una sanción, ¿verdad? Pero ¿por qué les interesa tanto a los gobiernos estatales, hermanito, ponerte la sanción? ¿Qué pasa? O sea, te ponen la multa, se la tienes que pagar al gobierno estatal porque no se la pagas al SAT, se la pagas al gobierno estatal, pero ¿por qué es tanto el interés de ellos por ponerte esa multa? Sí, desde luego encontramos en los tres niveles de gobierno establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cuestión etiquetada que es recaudatoria. Desde luego esto tiene que darse al margen de la ley de coordinación fiscal y precisamente el artículo 13 de esta disposición permite a los gobiernos locales de revisar en el ámbito federal siempre y cuando el requisito la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya celebrado el convenio con la entidad. ¿Y por qué? Porque los municipios son muy pobres, pero requieren de la participación de naturaleza federal. Por eso realmente es el trazo en que todo el acelerador para poder recaudar. No tienen facultad en los municipios para imponer, pero sí desde luego les toca una participación de acuerdo a la ley de coordinación fiscal. Fíjate, qué interesante este punto, ¿no, Armando? Porque yo creo que muchas personas de nuestra audiencia pues tienen eso de que dicen ¿por qué me está llegando la multa impuesta directamente por finanzas de la Ciudad de México si estoy hablando de ISF o estoy hablando de IVA o estoy hablando de IEPS, no? Y entonces estamos hablando de que entonces para esta situación debe de estar este convenio de colaboración administrativa al cobijo de la ley de coordinación fiscal y aparte de esto ese acuerdo tendría que estar publicado en diario oficial, ¿verdad? Sí, desde luego para que tenga la vigencia y cumpla con el requisito de legalidad. Pero más aún, ¿qué sucede en este tipo de instrumentos que se celebra? El primero es de que la autoridad local tiene que renunciar a sus facultades para poder llevar a cabo esa potestad de imperio, pero a nivel federal. Es decir, ¿cómo se explica, no, de que una autoridad pueda llevar a cabo las facultades que son ómnibusas de una autoridad de naturaleza federal, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Pero más aún, perdón, encontramos de que hoy por hoy cuando se le va a requerir al contribuyente, cuando se le va a requerir al patrón por parte del Seguro Social o Infonavit, vienen dos conceptos muy establecidos, muy señalados, muy puntuales, que nos están cobrando los honorarios por notificación, cuando decimos ACRAE los honorarios por notificación, y cuando estos no encuentran sustento ni siquiera como accesorios de las contribuciones, que dice el artículo segundo, último párrafo del Código Fiscal Federal, y es muy dado la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit ya en el documento donde está imponiendo las aportaciones, la actualización, los recargos, las multas, y luego establece estos honorarios o los mismos gastos extraordinarios, cuando decimos, bueno, ¿y cuáles son los gastos extraordinarios? Sí, claro. Que finalmente no están definidos como accesorios de las contribuciones, pero aún si tienen facultades para establecerlos y que nos diga la mecánica de cómo los determinó la propia autoridad, porque dice, ok, de Seguro Social me debes 200 mil pesos, más actualización, más recargos las multas, y luego ya cobra al final estos honorarios por notificaciones, que decimos, pues no sabemos el procedimiento de dónde salió. Fíjate, qué importante lo que nos estás comentando, ¿no, Armando? ¿Por qué? Porque iniciabas al principio, ahora sí que valga la redundancia, al principio de nuestra plática, iniciabas diciendo algo muy importante, el principio y nuestro derecho humano constitucional de legalidad y el de seguridad jurídica, ¿verdad? ¿Por qué? Al final del día, si bien la Corte ha dicho que las leyes no son diccionarios y que no tienen por qué definirlo todo, también tenemos, pues que por otro lado, hay situaciones formales de cualquier tipo de crédito fiscal. Y uno de los puntos importantes que todo crédito fiscal debe estar debidamente fundado y motivado. Claro. Entonces, si obviamente nos lo llaman como un gasto de notificación, pues entonces en esa resolución nos tendrán que poner en dónde dice que pueden cobrar ese gasto de notificación y a cuánto asciende. Entonces, como gasto extraordinario se puede poner ahí, pero si en una ley no nos dicen qué comprenden los gastos extraordinarios, entonces podríamos estar hablando que ahí ya estaría en un primer inicio una violación a nuestro derecho humano de legalidad, ¿no? Claro, de luego. Y esto jurídicamente se lleva a un principio básico que es la just puniendi. La just puniendi viene a ser la facultad sancionadora que cuenta el Estado y lo encontramos día a día en todos los actos administrativos que lleva la autoridad. Y en esa just puniendi dice el sociólogo, señaló el sociólogo Macbeth, de que encontramos que es la violencia legítima. Decir, ¡ah, caray! ¿Cómo la violencia legítima? Lo encontramos. Bueno, pero como es para que no se dé una rebelión de los contribuyentes, de los patrones, entonces yo voy a, el que voy a armonizar lo que tú debes de realizar. Sí, pero siempre y cuando cumpla estos principios y más aún el principio de aplicación estricta en la ley prevista en el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, pero más aún establece, y lo hemos visto en las multas, de que la propia autoridad las actualiza sin existir un procedimiento en el cual, jurídicamente hablando, en el cual la pueda realizar. El Código sí lo establece, pero más aún decir, ok, la multa es una conducta que no debe, señores, es una conducta infractora que el Estado la sanciona a través de esa just puniendi. Y entonces encontramos en el Código Fiscal de la Federación, en la ley del Seguro Social, en la ley del Infonavit y en sus propios ordenamientos, los cuales establece diversas mecánicas, pero que finalmente no están apegados a una verdad jurídica. Fíjate, la verdad jurídica, y esta parte de la verdad jurídica es muy importante. Tú bien lo dijiste, el just punendi, probablemente es uno de los grandes puntos que tenemos que cuidar y también que nuestro auditorio sepa que contra esto pues tenemos obviamente la carga de la prueba, el famoso de jirus a jirus, ¿no? Así es. En donde pues suavemente podemos probar, pero para esto yo creo que tendríamos que empezar por que nuestros amigos supieran o comentarles a nuestro auditorio la situación. ¿Cómo debe estar entonces organizada la administración pública para saber quién sí nos puede sancionar y quién no nos puede sancionar, Armando? Sí, desde luego, para poder y a la luz del derecho, del Estado de Derecho, precisamente el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala cómo es la organización de la administración pública federal y define a los propios organismos centralizados y los organismos paraestatales que la doctrina llama los descentralizados. Los organismos centralizados tienen la característica de que no gozan de una personalidad jurídica ni un patrimonio propio, sino que están supeditados al presidente de la República. Es decir, que ese poder de decisión, de cobro de sanción, se lo va a dar el propio Estado. oposición contra los organismos paraestatales o descentralizados, como es el caso del Seguro Social e Infonavit, que ellos sí tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Al contrario de los centralizados, que hablamos de toda la Secretaría de Estado, incluyendo la Presidencia de la República. Y encontramos de tal suerte que dentro de ese artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Público Federal nos remite a las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, si decimos, ok, solamente el que tiene y goza del poder sancionador es el Estado, entonces pudiéramos pensar cómo el Seguro Social e Infonavit, que no tiene la personalidad jurídica ni el patrimonio propio del Estado, puede llevar a cabo visitas domiciliarias, facultades de comprobación. Pero entonces ahí es una cuestión muy interesante porque inicia diciendo el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la competencia de cobrar los impuestos, pero no dice nada del tema de actualización ni el tema de los accesorios. Entonces decir, bueno, entonces espérame, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si nomás cobra los impuestos, pero no quiere decir bajo un principio de legalidad que tiene esas atribuciones para el tema de actualización o para el tema de los accesorios. Y ni siquiera tampoco señala que tiene el poder para llevar a cabo las facultades de comprobación. Entonces, es como está estructurado la Administración Pública Federal y llevado a nivel local, pues también en la Ley Orgánica de la Administración Pública para la Ciudad de México. Pero fíjate qué importante, ¿no, Armando? ¿Por qué? Porque en el momento de decir que sí nos pueden cobrar las contribuciones, pero no pueden cobrar los accesorios, muchas ocasiones, o sea, ¿cuántas veces nos ha tocado ver, Armando, en el actuar profesional, que cuando se determina un crédito fiscal, porque a lo mejor ya viene de una contribución de hace cuatro años, de hace tres años, a lo mejor la contribución son 100 pesos, pero entre actualización y de cargos y multas, el crédito fiscal se va a casi 200 pesos. Y ahí es donde el contribuyente dice, sí, 100 pesos a lo mejor si los junto, pero 200, ¿de dónde saco para pagar 200, no? Entonces, esa parte exactamente es donde nos lleva a la situación. O sea, al final del día podemos pelear a través de un medio de defensa que no nos cobren la contribución de los recargos. O sea, sabes que te pago el impuesto, pero no te pago la contribución de los recargos. Claro. Ahora, sin embargo, yo creo que también es importante que le comentamos a nuestros amigos que, pues bueno, sabemos que no nada más el SAT, no nada más el gobierno estatal nos puede sancionar. Otros organismos como la Secretaría de Salud o como la Secretaría del Trabajo nos puede sancionar. En este sentido, ¿qué facultades tienen estas secretarías, Armando? Sí, dentro del mismo esquema del artículo 90 constitucional, señalaremos que todas las secretarías de Estado tienen el carácter o el rango de autoridades administrativas, porque así lo define el Código Fiscal, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit. Y entonces, esquematizando estas facultades de la Secretaría de Salud, encontramos en las diferentes fracciones de esta disposición que no goza de una facultad que es la facultad de comprobación, como el caso COFEPRIS. La COFEPRIS sí puede llevar a cabo los actos de inspección debidamente establecidos en su propia disposición, en la Ley de Salud, pero no está establecido en la Ley Orgánica que pueda practicar visitas domiciliarias. Solamente establece las inspecciones que establece, pero hay que ver al marco de la luz de las inspecciones de cuáles son los lineamientos que establece el artículo 16 constitucional en el párrafo decimosexto, cuando inicia diciendo que compete a la autoridad administrativa la facultad de practicar visitas domiciliarias. Ahora, este concepto de visitas domiciliarias es relativamente nuevo, porque apareció en la Constitución que hoy nos rige de 1917, con Venustiano Carranza, hacia atrás, nos encontramos en 1857 en la Corte de Naturaleza, en la Carta de Naturaleza Federal, no había nada de visitas domiciliarias. Pero bueno, aquí entonces Secretaría de Salud solamente puede llevar a cabo inspecciones, pero esas inspecciones están muy limitadas a unas verdaderas facultades de comprobación. Ok, entonces fíjate, estamos hablando de que sí me pueden sancionar, Secretaría de Salud me puede sancionar, Secretaría del Trabajo me puede sancionar, COFEPRIS me puede sancionar. Así es. Pero ellos no me pueden cobrar la multa, ¿quién me la tendría que cobrar? Sí, directamente la autoridad que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que, caso, COFEPRIS impone una sanción a la empresa, pero no cuenta con la facultad de cobrarla, sino que el propio artículo 4 del Código Fiscal de la Federación conceptualiza a las multas no fiscales o a las multas administrativas como aprovechamientos federales. Entonces, si COFEPRIS impuso una sanción a una empresa, no le puede ir a cobrar, sino que tiene que remitir el expediente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero aquí encontramos, bueno, hay una desventaja, porque la autoridad, la que impuso la sanción, cuenta con un año para enviarle todo el expediente a la autoridad exactora. Decir, espérame tantito, entonces me dejas en estado de indefensión, porque para presentar un medio de defensa yo tengo 15 o 30 días y tú te tardas, o sea, tienes el tiempo del mundo, un año para poder llevar a cabo y remitirle todo el expediente. Sí, claro. Entonces, en este sentido, ¿qué facultades tiene el SAT? ¿En dónde está Armando? Porque, mira, estamos hablando entonces de una situación importante, ¿no? A ver, me puede multar Secretaría del Trabajo, ya decíamos, me puede multar Coffee Free, me puede multar Secretaría de Salud, me pueden multar distintos organismos, por ejemplo, la Profepa, también muy común que nos multe, pero no nos lo pueden cobrar, le tienen que mandar al SAT. Entonces, pero el SAT tiene la facultad de poder cobrarnos esa multa que no proviene de impuestos, porque tú decías de una manera muy puntual, a ver, la Secretaría de Hacienda, a través de su brazo golpeador, que es el SAT, te puede cobrar las contribuciones. Eso yo creo que no tenemos duda, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un accesorio, ¿no? Estamos hablando de una multa. Así es. Pero ni siquiera es un accesorio que venga de una contribución, sino es un accesorio que viene de una violación de un reglamento administrativo. Entonces, ¿qué facultades tiene ahí el SAT en este caso, Armando? Desde luego, sí, precisamente en el reglamento interior del servicio de administración tributaria, donde nace el cimiento de la competencia para determinar y cobrar, en este caso, las multas administrativas o las multas no fiscales. Pero el artículo 16, que le compete a la Administración General de Recaudación, si establece en dos fracciones residuales la competencia de ir a cobrar los aprovechamientos de naturaleza federal. Pero aquí en esa orden de ellas, pues también tiene la facultad de incoar el procedimiento administrativo de ejecución cuando el reacio no lo quiera realizar. Por una razón, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el poder público, el poder de imperio, el poder de quién, de la sanción. Y es lo que señalamos hace rato con Matt Beber, de la violencia legítima. Sí, claro. Entonces, en pocas palabras, ¿sí me los puede ir a cobrar? Sí, los puede ir a cobrar. Sí, tienen facultades, en este caso, la Administración General de Recaudación y las administraciones desconcentradas. Entonces, básicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Si quisiéramos impugnar una multa de este tipo de carácter administrativo distinta a las que impone el SAT, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, bueno, primero tendríamos que verificar a partir de qué fecha, para llevarlos los números, los días, los meses, a partir de qué fecha la autoridad administrativa, en este caso Saludo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le impuso la multa a partir de cuándo remitió el expediente. Y yo vería una cuestión de naturaleza inconstitucional, el hecho e ilegal de que se tarde un año para remitirle el propio que, el expediente, porque pueden pasar muchas cosas. En los 365 días, a lo mejor, la empresa ya se cambió de domicilio, que de acuerdo al Código de Comercio, es una obligación informarle a la autoridad el cambio. O el contribuyente, hasta a lo mejor, ya falleció. Y entonces ni enterado, pero sí debemos de estar muy al pendiente de saber a partir de qué fecha le notificaron y a partir de cuándo se vencieron esos 365 días, porque a lo mejor al día 366 va el fisco, nos cobra cuando decimos, espérame tantito, ya pasaron los 365 días y ya hubo inactividad procesal por parte del fisco. Por eso es importante la primera sugerencia que hacemos a las personas que nos están acompañando, nos lo están escuchando, de saber a partir de qué fecha se dio el origen para llegar y hacer el cómputo de los 365 días. Ok. Entonces, estamos hablando que me notifican, me mandan el oficio sancionador. Así es. Porque recordemos que, obviamente, las demás secretarías distintas del SAT demandan un oficio sancionador. Así es. Que no va acompañado en ningún formato de pago. Simplemente dicen, ¿sabes qué? Caíste en tal conducta, por lo tanto, te voy a sancionar como marca la ley. Y de ahí, entonces, comienza a cober el plazo de esos 365 días que tiene esta autoridad para remitirle todo el caso al SAT y que el SAT vaya y te cobre. Así es, es correcto. Entonces, si llega el día 366 en adelante, estamos hablando de que entonces ya están fuera de plazo. Fuera de plazo. Efectivamente, y ese lo establece la regla 2.1.1 de la resolución miscelánea fiscal en el término que establece de 12 meses o 365 días. Pero puede ser que a lo mejor sí se cumplió dentro del término, pero a lo mejor no se acompañó de toda la documentación. Como tal, había que ver qué tipo de documento se refiere y cumplir con las especificaciones que establece esta regla de la resolución miscelánea fiscal. Sí, claro. Obviamente, porque digo, no podemos dar un método de defensa fiscal como receta de cocina. Sí, claro. Porque toda defensa fiscal debe ser un traje de medida, ¿no? Porque lo que le pasó a uno no es lo mismo que le pasó a lo otro, ¿no? Sí, desde luego. Son cosas diferentes, son cosas que tenemos que considerar. Entonces, bajo este argumento, pues hay una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque este reglamento del SAT y obviamente la ley del SAT, pues ha sido siempre una ley muy controvertida, ¿no, Armando? Porque le han puesto parches a más no poder, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente crean cosas, de repente quitan cosas, de repente ya te enteras que ya hay una nueva administración dentro del SAT que no existía y no está contemplada en la ley. Y se han dado muchos casos en los cuales tenemos administraciones que nos emiten sanciones que su facultad viene por el reglamento de la ley interior del SAT. ¿Qué opinión tienes de esto, Armando? Sí, desde luego esto lo encontramos mucho a nivel local en el cual solicitó la información el subsecretario A y la solicitó dentro del término de seis días y no dimos cumplimiento o dimos cumplimiento pero en forma extemporánea. Al correr los días llega un documento de imposición de multa pero nos damos cuenta que lo impuso el subsecretario B y decir, ah, caray, entonces, a ver, ¿tendrá razón o no se tendrá razón? ¿Debo de pagar la multa o no debo de pagar la multa? En nuestra opinión consideramos que quien tiene invímito el poder de haber impuesto esa sanción es el subsecretario A. El subsecretario B no debió haber cobrado esa sanción sino debió haber impuesto el subsecretario B porque fue el que inició el procedimiento. Entonces es muy importante que se acuda a los medios de defensa que tenemos por derecho, eso sí, hay que agotarlos. Sí, sí, por supuesto. Obviamente aquí podríamos hablar de dos medios de defensa, ¿no, Armando? Podríamos estar hablando de los medios administrativos y los medios contenciosos. Sí, claro. Obviamente los administrativos, pues desde el punto de vista de impuestos federales, pues estaríamos hablando, en el caso de las contribuciones administradas por el SAT, pues estaríamos hablando de un recurso de revocación. En el caso de las aportaciones de seguridad social controladas por el Seguro Social, estamos hablando del famoso recurso de inconformidad, ¿verdad? Del recurso administrativo de inconformidad es correcto. A nivel contencioso, ¿qué tenemos entonces? ¿Dónde nada más nos queda cuánto, uno o nos quedan dos, no? ¿Cuál es el...? A nivel contenció solamente el juicio de nulidad a nivel federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y de ahí, porque solamente este tribunal va a versar solo aspectos de legalidad. Si se plantearon cuestiones de inconstitucionalidad, tenemos que atravesar al poder judicial con el amparo, que eso es muy importante. Entonces, estamos hablando de que para que nuestros amigos, nuestra audiencia sepa exactamente cuál es esta diferencia entre la legalidad y, pues, obviamente, estas situaciones. Pues, bueno, cuando nosotros dentro de... entonces dentro de lo que es nuestro medio de defensa estamos poniendo que hay una violación, a lo mejor a la seguridad jurídica, hay una violación a lo mejor al principio pro-hombre, o a lo mejor estamos diciendo que hay una violación al principio de petición, entre otros, estaríamos hablando que entonces tendríamos que ir al amparo. Tendremos que, previamente, agotar, de acuerdo al principio de definitividad, los medios de defensa ordinarios hasta llegar al amparo, porque son violaciones a las garantías constitucionales o llamados los derechos humanos. Muy bien. Y fíjate, es una parte muy importante. Vamos a hablar un poquito de estos derechos humanos, porque de repente nuestros amigos, pues, no saben... O sea, cuando decimos derechos humanos, pues, nosotros entendemos que se trata de un derecho para alguien como tú o como yo, ¿no? Que ahora sí que literalmente somos de carne y hueso y que somos lo que en la ciencia le llamamos humanos, ¿no? Pero, ¿y si soy una persona moral, si soy una persona jurídica colectiva, como muchas leyes le comentan, ¿tendremos derechos humanos las personas jurídicas colectivas? No, sí, desde luego, plenamente establecidos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y estos derechos humanos no vienen a ser todo el reconocimiento de las garantías por el simple hecho de ser contribuyentes, por el simple hecho de ser patrones, de ser ciudadanos, de ser gobernados, los menores de edad. Todos tenemos ese reconocimiento de las leyes. Y desde luego, indudablemente, las sociedades mercantiles, a través de quien los está representando, no pueden violarles un principio, ejemplo, de audiencia, de debido proceso, de ser oídos y vencidos en juicio, porque se violaría el artículo 17 constitucional de la justicia, pronta y expedita. Entonces, para las personas morales es lo que los juristas le llaman los famosos principios fundamentales, ¿no? Así es. Que es como han tratado de hacer la diferencia, ¿no? Porque, digo, también es importante que les explicamos a nuestros amigos que hay ciertos principios o ciertos derechos que una persona moral no puede ejercer ni siquiera a través de su representante. Por ejemplo, obviamente tú dijiste ahorita, a ver, garantía de audiencia, eso lo puede ejercer correctamente una persona moral y lo puede ejercer también una persona física. A la par. Sin problema, ¿no? A la par. Pero, sin embargo, ¿la libertad de profesión? Sí, la libertad de profesión prevista en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde luego no puede ser violentada a través de los actos que haremos diario, a los actos de autoridad, porque no todos son exactos de naturaleza privativa para efectos de los medios de defensa. Entonces, fíjate, ¿por qué te hacía este comentario, Armando? Como tú recordarás, muchas personas no saben, pero las personas morales pueden llegar a tener consecuencias penales también. No nada más tú o yo como humanos, sino también una persona moral puede tener una consecuencia penal. Y me llama mucho la atención porque en el artículo 11bis del Código Penal Federal, ahí menciona que una de las consecuencias jurídicas que puede tener o las consecuencias penales que puede tener una persona moral es que le prohíban trabajar. Es decir, que digan, a ver, como a través tuyo se cometieron delitos, pues entonces tu persona moral ya no puedes trabajar. Entonces, podríamos decir que entonces ahí estaríamos violentando la libertad de profesión de la persona moral o, de plano, no sería una forma de atacar a ella. No, sí, desde luego, porque es una violación al artículo 14 constitucional, último párrafo, y que reza un principio general de derecho que dice que los actos de terceros no pueden perjudicar al particular. Yo no puedo responder por los terceros. Eso es muy importante, ¿no? Y aquí, porque rige un principio en materia penal, el principio de presunción de inocencia. Sí, por supuesto. Y que le corresponde al Ministerio Público la investigación de quién de los delitos. Por eso, en este estado sancionador, efectivamente, debemos de decir que la ley no castiga. No, la ley nada más va a sancionar, que eso es muy importante. Y lo vemos en el tema de infracciones, es perfectamente identificado en el mundo del derecho administrativo sancionador. Pero, cuidado, cuando se comete un quebrantamiento, señores, a la propia disposición, que es un delito, entonces sí ya estamos en una cuestión tipificada, en una disposición de naturaleza penal. Ok. Y aquí, miren, fíjate. Y es un tema muy importante, ¿por qué? Dirán, a ver, Carlos, están hablando de cuestiones administrativas porque ahorita estás en el penal, ¿no? Bien, el Código Fiscal de la Federación menciona que en muchas ocasiones, cuando llega a haber temas de defraudación fiscal, pues obviamente el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se persiguen de manera simultánea. Es decir, mientras desde el ámbito administrativo estoy resolviendo el tema de defraudación, al mismo tiempo me puede levantar el Servicio de Administración Tributaria o una querella, y me pueden empezar a investigar por el delito de lavado de dinero, a la par también del delito fiscal, del delito penal, perdón, de defraudación. ¿Por qué? Porque es muy importante. O sea, no es lo mismo que me estén investigando defraudación desde el punto de vista administrativo, que me estén investigando defraudación desde el punto de vista penal. Y pueden estar abiertos los dos frentes al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo pueden estar investigando los dos. Y esto es algo muy grave, porque por ejemplo esto pasa muy comúnmente cuando están las famosas operaciones entre los famosos EFOS y EDOS, ¿no? Y muchas veces hasta sin deberla ni temerla, como dicen por ahí, pudiéramos caer en este problema. ¿Por qué? Pues resulta que yo voy y le compro a mi buen amigo Pepe. Pero resulta que Pepe es lo que le llamamos un híbrido. Es decir, sí tiene actividades reales donde sí hace sus facturas, sí vende, etcétera. Pero también al mismo tiempo vende sus facturas. Y resulta que el SAT le cae y dice, a ver, Pepe, venga para acá. A ver, échame al Pepe para acá. Y se lo van a llevar y van a empezar a hacerle su investigación por operaciones inexistentes. Así es. Entonces, Carlos nunca se entera que a Pepe lo están investigando por operaciones inexistentes. Y el artículo 169 del Código Fiscal de la Federación dice que cuando yo me entero que están investigando a mi proveedor por, obviamente, operación inexistente, pues yo tengo que acudir voluntariamente a mi administración local de servicios al contribuyente y llevar mis documentos para demostrar materialidad, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente, cuando tú no te das cuenta, pues obviamente dice que la primera situación es que te van a cancelar tu sello, bueno, te van a restringir primero tu sello digital. Si no logras desvirtuar o no pagas, te van a cancelar el sello digital. Y lo que sigue es que entonces también te acusen a ti por el delito de defraudación, ¿verdad? El artículo 108 del Código va a estar ahí. Entonces, en todo este tipo de situaciones que hay sancionadoras por parte de la autoridad fiscal, pues vamos a ver una serie de situaciones distintas. Porque no es lo mismo que me pongan una multa porque presenté mi pago provisional o mi declaración anual fuera de tiempo a que yo lleve a cabo como tal o a que me estén llevando a cabo como tal un procedimiento por temas, precisamente, de que tuve una operación con un presunto EFO o ya con un EFO definitivo. Entonces, son dos procedimientos diferentes que también tienen sanciones, pero que también los debemos de defender. Ahora, ¿qué tanto nos puede ayudar, hablando del tema de eso de las operaciones existentes, Armando? ¿Qué tanto nos puede ayudar el hecho de que yo le gane a la autoridad desde el punto de vista administrativo? Es decir, metí mi proceso contencioso administrativo, logro el éxito, obtengo una sentencia en mi favor, una nulidad en mi favor. ¿Qué tanto te ayuda eso para poder terminar con el caso desde la vía penal? Sí, bueno, es muy importante lo que se está planteando, porque primero ya el Poder Judicial se pronunció respecto a de que, en tanto que los propios particulares hayan incoado los medios de defensa y todavía no se resuelva, porque la situación, como decimos, está subyúdice, está por resolverse, entonces eso es una implicación de que todo procedimiento de naturaleza penal no puede todavía llevarse a cabo en virtud de que primero está el plano de naturaleza administrativo. Y luego, si en este plano de naturaleza administrativo hay una sentencia favorable, deja toda acción de naturaleza penal, porque hay un principio de derecho que se llama que es la cosa juzgada. Ya tengo mi sentencia muy bonita y dice, ok, todo el procedimiento, aunque se establecieron edos y eso y lo que se quiera se haya señalado, decir, bueno, sí, pero quien tuvo cuestiones de procedimiento fue la autoridad. Entonces, esa sentencia ya no le permite a la autoridad de naturaleza penal para llevar a cabo o encobar una privación de la libertad, ya sea del contribuyente, ya sea del administrador único, ya sea del representante legal de la propia empresa. Eso es un principio muy importante de cosa juzgada. Fíjate, entonces aquí viene un punto, entonces, porque, a ver, estamos hablando de este tema ahorita del 69B, la cuestión de que está ahí, y pues bueno, también vamos a recordarle una situación a nuestros amigos, ¿no? Pues la nueva situación que encontramos también de operación existente a partir de este año 2022, Armando, porque recordaremos que con la reforma fiscal 2022 se agrega en el artículo 69B un nuevo párrafo donde dice que si tú facturas por alguien más y eso lo detecta la autoridad, obviamente te va a aplicar el procedimiento de operación existente, donde obviamente te va a decir, a ver, yo presumo que no lo hiciste, entonces nos deja la carga de la prueba, podemos probar si sí y si a ojos de autoridad lo demostramos, pues ya lo hicimos, si no, probablemente nos van a poner como EFOS. Entonces, este principio es muy común porque, pues recordarás, Armando, que, pues si, por ejemplo, si a mí y Carlos me llegan a cancelar mi sello digital, pues por desgracia los procedimientos que nos marca el artículo 17H y 17HB del Código Fiscal de la Federación, pues no son procesos rápidos, son temas de que, aunque yo tenga los elementos para poder demostrar, me voy a echar por lo menos, y pensando rapidito, Armando, en dos meses sin sello digital, es decir, dos meses sin facturar, entonces, pues va a llegar el punto en el que me va a ahorcar, me va a ahorcar las deudas, me va a ahorcar, hasta la comida me va a ahorcar, ¿no? Entonces, agabo y le hablo a mi buen amigo Pepe, oye, Pepe, fíjate que tengo un problema, pues te estoy aclarando con el SAT, pero no he podido cobrar, oye, Pepe, no seas mala onda, hazme favor, puedes facturar por mí, te pago los de tus impuestos, no hay problema, pero factura por mí para que pueda cobrar, no seas mala gente. Entonces, como Pepe es mi amigo Ocho, dijo, pues órale, Carlos, yo facturo por ti, pero resulta que Carlos es contador, y Pepe es carpintero. Entonces, imagínate que de repente, Pepe como carpintero, empieza a facturar contabilidades. ¿Qué va a decir el SAT? A ver, Pepe, ¿desde cuándo eres contador, no? Así es. Entonces, desde ahí comienza el problema con este nuevo artículo, con este nuevo parágrafo, perdón, del artículo 69B, en donde ya también te van a presumir eso como una operación inexistente. Sí, desde luego, el problema toral y de raíz que encontramos en el 69B, que el legislador le da facultades a la propia autoridad para hasta publicar en el diario oficial de la federación esos contribuyentes. Pero decir, bueno, en el reglamento interior del CELSAT a la administración correspondiente no goza de esa facultad para haber publicado en el diario oficial de la federación. Luego, entonces, quiere decir de que si un contribuyente por otro llevó a cabo lo que se está comentando de la facturación, creo yo que se está rompiendo un principio establecido en la Constitución, que la única facultad que tiene la autoridad para llegar a una verdad jurídica es a través de las facultades de comprobación y no a partir del artículo 69B que hace un lado el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Si es asunto grave y delicado porque pone de rodillas a la empresa el hecho de que ya no podamos facturar, ya a lo mejor no cancelaste, pero sí restringiste el uso del sello digital, tendríamos que acudir directamente al del juzgado de distrito, ante un amparo indirecto para que le ordene a la autoridad el hecho de que me vuelva a otorgar el uso, la autorización para poder utilizar estos sellos digitales. Ok, entonces, básicamente estaríamos hablando entonces ahí de un amparo indirecto. De un amparo indirecto ante un juzgado de distrito. Y viene una de las reglas, es decir, bueno, yo ya estoy, como se señala, ya estoy ahorcado, pero entonces nuestro portal tiene que aparecer una leyenda en el que diga, por mandato del órgano jurisdiccional, entonces ya tú tienes obligación de darle otra vez el uso, para que pueda, para que nuevamente esos CFDIs, esos documentos electrónicos, los pueda nuevamente reanudar el propio contribuyente. Pero sí no queda de otra más que irse a los medios de defensa. no hay otra obra, digamos, mágica de aunque nos vayamos y supliquemos a la autoridad, no jamás nos va a levantar. Sí, claro. Y fíjate, el artículo 69 es tan amplio, Armando, bueno, o sea, le dio una facultad tan amplia a la autoridad, que es un gran problema. Pero fíjate, aquí vamos a hacer un pequeño parámbulo, vamos a hacerle así como que un paréntesis. ¿Por qué un paréntesis, Armando? Mucha gente de repente confunde lo que es una facultad de gestión, de una facultad de comprobación, porque tú lo acabas de decir, y está muy puntual, pero es que sabes que con el 69B, pues técnicamente le están dando la facultad a la autoridad de ignorar el procedimiento marcado por el 42. Así es. Entonces, ¿cuáles crees que dan estas diferencias, o cuál es la diferencia, mejor dicho, más que cuál es la diferencia entre la facultad de comprobación y la facultad de gestión? Sí, desde luego, encontramos directamente en la ley orgánica de la administración pública, federal, solamente que se construyen las primeras a una facultad de verificar, de gestionar, de opinar, de decirle al contribuyente, vas bien muchachito, y si no, en el término te solicito, te pido, que nuevamente llegues al camino del bien. Pero no puede ejercer facultades de comprobación, y es muy importante. Pero no obstante, en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, pareciera que está ejerciendo las facultades de comprobación, disfrazados de una facultad de gestión. Y entonces lo encontramos. Entonces, nuevamente aparece ese estado sancionador, que hemos venido hablando, porque a propósito de que cuando las facultades de gestión, y las facultades de comprobación, ejerce sus facultades de unas con las otras. Ejemplo, en un citatorio, en un citatorio ya no está cobrando la autoridad. Y entonces es una aptitud que no está prevista en la Constitución Política, en el artículo 16, cuando dice que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones. Y entonces hay un quebrantamiento. Por el 69 ya me estás castigando, ahorita que ya viene Semana Santa, y yo soy el malo, yo soy el que te traicioné. Ya nos quieren crucificar. Ya nos quieren crucificar antes de, debe de haber previamente un procedimiento previamente establecido, como dice el artículo 14 constitucional. Ok, entonces mira, fíjate, entonces estamos hablando aquí de una situación importante, porque facultades de gestión hay varias, por mencionarte algunas está la restricción del sello digital, que acabamos de hablar de ella, está la cancelación del sello digital, así es, está la verificación de domicilio, donde probablemente el SAT va y revisa a ver si es cierto que tu domicilio cumple, y fíjate que aquí también hay otro, digo, si nos ponemos a platicar de la defensa nada más a la luz del artículo 69 y la facultad de gestión, entonces nos aventamos como 20 programas, ¿no, Armando? Así es, de luego. Nos aventamos como 20 programas con eso. Entonces, fíjate, o sea, cuántas veces pasa de que llega la autoridad y va a verificar, y aquí siempre ha habido dos temas importantes, Armando, ¿cuál? El tema de qué se entiende por no localizado y qué se entiende por no localizable. Así es. Que son dos puntos importantes que la autoridad usa y con los cuales abre la puerta a la cancelación de sello e inclusive hasta la presunción de operación inexistente. Sí, desde luego yo creo que utiliza la autoridad estos conceptos que ni siquiera están definidos en el Código Fiscal de la Federación como instituciones jurídicas para que pueda llevar a cabo estos actos, yo le llamo de naturaleza hasta además arbitraria, no es así porque no nos dimos cuenta. Y ya cuando el sello digital, pues no, ya está cancelado. ¿Por qué? Porque no fuiste localizable o no fuiste localizado. Sí, pero espérame tantito, pero este contexto, señalo, no está ni siquiera establecido en la propia disposición. Sí, que es una situación importante, ¿no? Porque algo que caracteriza la facultad de gestión es de que no son actos formales de autoridad, ¿no? Es decir, no tienen que cumplir con todo lo que nos marca el artículo 38 del Código y no tienen que ser notificados como lo marca el 134. Claro. Y ya desde ahí empieza a haber una situación de entrada. Uno, que causa incertidumbre en el contribuyente, ¿no? Así como que, a ver, ¿está lo contesto, no lo contesto, qué le hago? Y dos, por desgracia, muchos colegas contadores, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que como no se meten de repente a estudiar este tipo de cuestiones, digo, yo no estoy diciendo que los contadores vamos a usurpar el trabajo del abogado, pero sí por lo menos tenemos que saber identificar para que nosotros, porque al final del día contiene ese premio que haga el abogado para poder defenderlo. Con el contador, ¿no? Así es. Oye, a ver, dime qué pasó. Y si el contador no sabe ni qué pasó, pues bueno, ¿cómo te ayudo, no, amigo? Sí, claro, de luego, ¿no? Por eso el CPT cobra por todo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, la registradora va recordando. Sí, sí, claro. Entonces, ese es uno de los puntos importantes, o sea, recordar que entonces la facultad de gestión no lleva formalidades, como te puede llegar a través de un correo electrónico, o como te puede llegar en una carta a través de un correo ordinario, o inclusive puede ser hasta una llamada telefónica. Digo, hoy día ya no me ha tocado verlo, pero si hubo una época en la que el servicio de administración tributaria, de repente daba tu teléfono y llegabas acá. Sí, bueno, ¿Sí? ¿Con quién quiere hablar? Ah, ¿conmigo? ¿Eres del SAT? No, no, pero no me cuelgues, pero ¿por qué no te cuelgo? Porque quiero oír tu voz para ver si eres el contribuyente, ¿no? Sí, este tipo de cuestiones, obviamente, ¿qué hacían? Oiga, señor contribuyente, le avisamos que usted está trazado en sus declaraciones, ¿eh? Entonces, entre si son presas o manzanas, entre si eran o no eran, pues el contribuyente se espantaba, ¿no? Y así como que, y luego, luego, contador, no está haciendo su chamba, ¿qué pasó? No, sí, aquí está. Entonces, ¿por qué me lo dieron del SAT? Pues, ¿quién sabe? Claro. No, debemos, yo creo que establecer de que toda comunicación por parte de la autoridad debe de cumplir con lo que establece cabalmente el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, las formas de que me vas a dar a conocer la noticia. Si no está o no encuadran dentro de las hipótesis del artículo 134, pues está fuera del margen de la ley, ¿no? Claro. Y fíjate, ¿y qué tan importante es lo que acabas de decir, Amando? Porque resulta ser que si nosotros vemos una situación importante aquí, ¿qué pasa? Cuando te llega la famosa carta de invitación del SAT, las esas que hoy están llegando que dicen, hemos detectado usted que en el año 2016, 17, 18, 19, 20, 21, uno tiene tales inconsistencias, así que, fíjate, entonces, y te invitan a un careo con la gente del SAT, así es, y entonces te llegas, llegas, bueno, cuando era en físico, porque pues ahora por el tema pandemia, pues es ahora en un Teams, pero es un Teams donde de todo mundo te echa un montón, así es, llegabas a una salita como esta y te sentaban, y de frente, no, pues yo soy el de fiscalización, yo soy el de auditoría, yo soy el de asesoría, y yo soy el de control de obligaciones, claro, Estas autoridades que nos sentaban, ¿qué tantas facultades tienen, Armando? Porque de repente no sabemos con quién estamos hablando, ¿qué tal si es el señor de intendencia? Con el Dios respeto a todas las personas que se dedican a intendencia, pero ¿qué tal si es el señor de intendencia? Y pues, ¿tendrá facultad? No, 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 efectivamente, este, revisando el código fiscal de la federación, no hay ninguna facultad de las cartas de invitación, y precisamente en los términos del artículo 21, de la ley federal de los derechos del contribuyente, de que yo creo que es importante, si se hablan de esas inconsistencias, sí presentar un escrito, porque todo, toda actuación del contribuyente se considera de buena fe, yo soy del consejo de la opinión, que antes de poner al descubierto, que le preguntamos a la autoridad, ¿cómo, bajo qué metodología, reseñó esas inconsistencias? Porque nada más, dice sí, que por el año 2018 se encontraron inconsistencias del ejercicio que corre del 1 de enero 2018 al 31 de diciembre del mismo año, pero no me dijo, entonces sí debemos de conocer bajo qué método, bajo qué procedimiento lo realizó, cómo detectó, bajo qué observaciones, pero no hay ningún fundamento legal en el código fiscal de la federación. Y otra facultad de gestión que aqueja mucho también a los contribuyentes y que están bajo esta misma premisa, pues está dentro de este lo que es la opinión de cumplimiento, ¿no? Así es. El artículo 32D también utilizado como una herramienta, bueno, como un arma, vamos a decirlo, así una arma fiscalizadora, ¿por qué? Porque si de acuerdo con el 32D, como contribuyentes tienes una opinión negativa, o tienes un crédito fiscal a tu cargo no garantizado, o tu domicilio está no localizado, o el contribuyente está no localizable, que aquí vamos, era algo que ya no puntualicemos ese rato, ¿no? Hay que recordar a nuestros amigos que no localizado se refiere al domicilio y a las características del mismo. Para saber qué características debe cumplir un domicilio, pues nuestros amigos tendrían que irse a lo que nos marca el artículo 10 del código fiscal de la federación. Bueno, 9 y 10, podríamos citarlos a los dos, por residencia y por domicilio, 9 y 10 del código fiscal. Entonces, si el domicilio no cumple con las características, si el contribuyente dentro de ese sentido va a estar ahí, pues entonces te pueden también, en este caso, pues poner dentro de la opinión como negativo. Ahora, el no localizable se refiere a la personalidad del propio contribuyente o a la personalidad del representante legal del contribuyente, en el caso de personas morales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si llega la autoridad con un acto formal, notifica, oye, vengo a hacerte una visita domiciliaria. No, pues que sí, adelante. Este, a ver, solicito al señor Armando Calzada Martínez, representante legal de la empresa. ¿Qué cree? Se acaba de ir a comer. Bueno, le dejo citatorio, vengo en 24 horas. Regresa a las 24 horas. Ya, ya regresé, señor. Ah, sí, como no, pásale. Oiga, solicito nuevamente la presencia del señor Armando Calzada Martínez, representante legal de la empresa. ¿Qué cree? Lo estaba esperando, pero le salió una emergencia ahorita y se tuvo que ir. Bueno, pues con tal ya, obviamente el código fiscal los faculta a los visitadores de llevar a cabo la visita con quien se encuentra, ¿no? Entonces, llevan su primera diligencia o su primera visita. Va a una segunda visita. Oiga, ya regresamos, requiero al señor Armando Calzada Martínez, representante legal. ¿Qué cree anda de vacaciones? Ah, no se preocupe. Y entonces ponen de manera circunstanciada. Y se volvió a solicitar la presencia del señor Armando Calzada, representante legal de la contribuyente, mismo que al momento se encuentra no localizado. Así es. Entonces, cuando nos ponen eso dentro de un acta, pues el contribuyente tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse porque en automático va a venir una opinión de cumplimiento negativa y si aún así sigue sin aparecer, va a venir una restricción del sello. Y obviamente van a venir más consecuencias jurídicas. Entonces, ante esto, obviamente tú bien lo dijiste, ¿no? Es un concepto no determinado por el código. Obviamente es ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos defender si fue de esto? Sí, desde luego. Creo que más aún en la opinión de cumplimiento, que es precisamente el tener una radiografía de cómo se encuentra sana, medio sana o no tan sana la empresa. Pero más aún, si hablamos de que está en proceso por determinarse una resolución, un juicio, y si sabemos que apenas se presentó y se tiene posibilidades de éxito, la opinión de cumplimiento va a mejorar su estado de salud, su nutrición, hasta el momento que se dicte una sentencia. Pero no obstante, que si no tenemos ahorita la sentencia, va a seguir en forma negativa este documento. Y que a los ojos de autoridades, ante los ojos de proveedores, de clientes, lógicamente su situación anímica es deplorable. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros? Sugerir primero de que en este tipo de actos, cuando dice que no se encontró representante legal, el notificador o el ejecutor no prueba. ¿Cómo lo pruebas? Tú no pudiste haber señalado miles de cosas, pero de acuerdo al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la autoridad está obligada a aprobar, a demostrar con verdaderos medios convictivos, de saber el por qué en ese momento, porque fue el dicho de un tercero que te dijo que no estaba, o se acababa de salir o se acababa de ir de vacaciones, pero la propia jurisprudencia oriente y decide decir, no, tú debiste autoridad de haber asentado tu razón, pero además de mostrarla cómo fue, cómo tú demostraste que efectivamente tú cercioraste de que la persona en ese momento se veía de vacaciones, y la verdad, honestamente, nunca, nunca, a mí me tocó ver. Sí, no, ahora sí que ningún visitador, ningún actuario hace realmente el procedimiento, porque como bien lo acabas de decir, el Código Federal de Procedimientos Civiles tiene todo un capítulo que habla de las pruebas, y pues obviamente a partir del artículo 163 pues vamos a encontrar los tipos de pruebas, o sea, al final del día lo que está diciendo la jurisprudencia, entonces es que el visitador o el actuario debió de haberse llegado o de documentales, o de fotografías, o inclusive hasta de testimoniales, un tercero que testifique que verdaderamente lo que le dijeron, pues no, o sea, que verdaderamente no estaba el representante legal, cosa que no pasa dentro de las actas. Sí, desde luego es una cuestión que ya día a día lo encontramos en todos esos aconteceres en materia de la Secretaría de Hacienda y Recreo Público, del SAT, del Seguro Social y del propio Infonavit, pero uno de los puntos muy, muy importantes es qué pasa cuando nos va y nos notifica Seguro Social o Infonavit, pero más aún vemos que nos pregunta el patrón, oiga, ¿a qué vinieron los señores del Seguro Social? Pues a cobrarnos, ¿verdad? De lo del Infonavit, no hay otra explicación. ¿Y cuánto debemos? No, pues mire, dentro de las aportaciones de Seguridad Social, debemos 200 mil. Y si es todo, no, pues además nos están cobrando la actualización, los recargos y las multas. Algo importante cuando hablamos de la formación de la Administración Pública Federal, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que se entiende por organismos descentralizados. Y en este orden de ideas, dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 21, cuando nos preguntan, oye, ¿qué entendemos por los recargos? El empresario dice, oiga, a ver, dígame cuánto vamos a pagar y si me está hablando de recargos, pues a nivel de empresarios tenemos que explicarle, ¿no? Entonces, dice el Código Fiscal que los recargos es indemnización al Fisco Federal por la falta de pago oportuno. Y de ahí viene el razonamiento, a ver, tu Seguro Social no eres el Fisco Federal y tu Infonavit tampoco eres el Fisco Federal. Por lo tanto, no te corresponde ni la facultad de determinar ni mucho menos de cobrar los recargos, porque solamente son para el tema hacendario, solamente le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a pesar de que el artículo 31 no lo establece, los recargos como accesorios de las contribuciones, pero sería, considero yo, una buena defensa fiscal de que solamente al Seguro Social o al propio Infonavit hay que pagarle el crédito histórico, pero no los recargos. Y entonces, bueno, al momento de determinar cómo voy a calcular los recargos, la base actualizada, cómo le voy a sumar los recargos, si no es el Fisco Federal, ¿no? Ok. Sí, no, no, perfecto. Y es un tema importante, ¿no? Porque, como lo comentábamos hace rato, te ahorras un muy buen dinero. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hacer un paréntesis, Armando, y vamos a contestar unas preguntas de nuestro auditorio. A ver, nos dice aquí Marisela Bautista, dice, a ver, buenas tardes. ¿Qué se debe hacer para desbloquear una cuenta bancaria si ya se pagó el adeudo? Sí, desde luego. Buenas tardes. Seita Marisela Bastida, que nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué debe hacer para desbloquear una cuenta? Pues tenemos dos vías. De una de ellas, presentar un escrito ante la autoridad competente, señalándole, señores, de que ya instruya a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a pesar de que el crédito ya se hizo. Pero tan sencillo deba decir de que no lo puede hacer por moto propio, sino que tiene que ser una ordenanza de una autoridad de naturaleza judicial o de naturaleza administrativa. Los caminos tan sencillos, solamente que le haga el indicativo o que otra autoridad lo realiza, que le instruya, que levanten toda la cuestión de la inmovilización de la cuenta bancaria. Fíjate que eso que nos pregunta Marisela es algo muy común, ¿no, Armando? Porque a mí me ha tocado ver casos donde efectivamente ya se le cubrió la autoridad y todavía le preguntan a la autoridad, oye, ¿por qué no me desbloquean? Y todavía la misma autoridad te contesta, ¿no? Pues que sabes que ya no es cosa mía. Así es. Ya no es cosa mía. Yo ya di la orden de que ya, hasta te regalan hasta las copias de los oficios. Mira, aquí está de que yo ya le avisé que ya. ¿Sabes qué? Vete a pelear con el banco. Así es. Vas con tu banco, con tu ejecutivo, con el gerente. No, pues es que hasta que a mí no me diga el SAT, no te puede desbloquear. Oye, pero pues aquí está el oficio de que el SAT ya te dijo. No, pues no me ha llegado. Entonces, muchas ocasiones ya no es tanto de la autoridad fiscal, ya es un tema más de la institución bancaria, ¿no? Desde luego. Es un tema monstruoso a lo que se enfrenta el propio contribuyente, el propio patrón, y tiene que transitar. Y antes, como nos referimos, sin llegar a Semana Santa un verdadero acto de crucifixión, ¿no? Un diacruz. De diacruz y no de establecer. Sí, es una cuestión muy, muy, muy compleja, muy complicada. Pero además los daños y perjuicios, porque no puede llevar a cabo, no puede liberar el dinero, sí puede recibir, pero los compromisos adquiridos de llevar a cabo algún contrato, algún convenio, no es posible. Solo a través de una decisión jurisdiccional. Y fíjate que en este sentido yo creo que valdría la pena que platicáramos o comentarle a nuestra amiga el tema de la jurisprudencia que hay, porque en muchas ocasiones, ¿qué pasa? A ver, a lo mejor yo tenía un adeudo de 100 mil pesos y en la cuenta tenía 800 mil. ¿Y qué es lo que hace la institución bancaria? Congela los 800 mil. Así es. Cuando se supone que la última jurisprudencia del año 2019, ¿qué fue lo que dijo, Armando? Que la institución bancaria solo debe de congelar hasta el monto del adeudo y que lo demás debe poderse mover. Pero a los bancos se les hace más sencillo congelar todo. Así es, de luego. Pero más aún, por eso es importante acudir y aconsejamos de un medio de defensa, porque para poder llevar a cabo la inmovilización por parte de la autoridad y hay un requisito que primero debió haberse agotado el procedimiento administrativo de ejecución, no porque en este momento en las oficinas hacen áreas y entramos, señores, o el Seguro Social y decimos, oye, es que la empresa, la Victoria SADCB tiene adeudos ante las instituciones y entonces yo instruyo un oficio directamente a la Comisión Nacional de Bancaria y Valores. ¿Saben qué? En virtud de que Pedrito tiene adeudos, entonces se van a inmovilizar la cuenta bancaria. No, deben de cumplirse con diversas formalidades. Una de ellas es que primero debe haberse practicado el procedimiento administrativo de ejecución. Y decir, oye, autoridad, pues yo nunca te vi por mi domicilio, ¿no? ¿Cuánto te pareciste? ¿Cuánto te pareciste? Claro. Claro, ¿para qué? ¿Y dónde están todos los requisitos, las formalidades que establece el Código Fiscal de la Federación? Entonces la autoridad es muy dada a luego luego inmovilizar sin haber agotado el procedimiento administrativo de ejecución. Sobre todo el Infonavit y el IMSS, ¿no? El Infonavit, así es. Porque el SAT lo hace, pero el SAT, yo digo, en mi experiencia con el SAT, el SAT normalmente sí agota su PAE. Así es. Pero lo que es el Infonavit y el IMSS, esos no agotan nada, esos van directo. Directamente. Y a congelar. Así es. Entonces, básicamente tiene que hacer un oficio que le digan, ¿sabes qué? Pues este, ya te pagué, descongélame. Así es. Y con ese oficio acudir a su banco para que le puedan ya desbloquear. Directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con copia al banco en el cual participó en la inmovilización de la cuenta o de las cuentas bancarias. De acuerdo. Muy bien. A ver, ahora nos pregunta Irene, dice, Buenas tardes. A mí el día 1 de abril me llegó una invitación de la Secretaría de Finanzas de la Declaración Anual de Personas Morales y me piden no solo la declaración, sino todos los papeles de trabajo y demás. ¿Aquí qué recomiendan? ¿Atender la invitación? La declaración sí está presentada. Sí, de luego. Yo soy de la idea de que sí debe de presentarse el documento dentro del término legal porque reitero que son todos actos de muy buena fe. Es importante para que no de una facultad de gestión se inicie una facultad de comprobación. Sí, claro. De hecho, dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Desde luego. Y sí, la verdad es que muchas ocasiones atender la carta de invitación es hasta sano. Es hasta sano porque te quitan de la lista negra. Así es. Te quitan de la lista negra y ya dicen ahí porque obviamente de repente, a mí me ha tocado caso donde nos llega una carta de invitación, la contestas y quedas en buenos términos porque después te vuelve a llegar otra y ¡Ah, son ustedes! ¡No, pues ustedes sí me traen todo! ¡No, más denme esa información! ¡Ya, ponlo, ponlo, ponlo y vamos! Porque, pues ven que sí presentaste, ¿no? Así es. Entonces, sí, o sea, básicamente puede ser eso, ¿no? ¿Qué es la sugerencia, la recomendación? Sí, es la sugerencia. Porque aparte hay que recordar, o sea, recordemos que contra las cartas de invitación tenemos ya un criterio del año de 2017 que dice que pues no procede el proceso contencioso contra una carta de invitación porque no es un acto definitivo, no está considerado como un acto definitivo, ¿verdad? Sí, desde luego y hay criterios como actos definitivos que dice que pues no se pueden agotar ante el recurso administrativo de revocación o bien ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aunque también yo creo que irse a un amparo ante el juzgado de distrito porque el derecho de impartición de justicia donde queda. Si bien es cierto no lo puede hacer la propia autoridad, no lo puede hacer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero alguien tiene que escucharse y ese quien tiene que escucharse se llama un juzgado de distrito para efectos del tema de la carta de invitación porque debe de revestir de que dice nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles y posesiones. Es decir, aquí sí fue molestado. Claro, muy bien. A ver, ahora nos dice Josefina González Gandara si se tienen multas por no haber presentado unas declaraciones del 2019 que se presentaron fuera de los 15 días que dan para presentarlas y hasta la fecha no me han cobrado, ¿qué se puede hacer? Si proceden se puede pedir la reducción del 100%. Sí, aquí entendemos que esas multas ya se las notificaron. Eso es muy importante. Si no le han sido notificados conforme a derecho, pues sí se puede solicitar la reducción del 100% porque yo no soy sabedor de ese documento. ¿Qué sucede si llegamos al domicilio y me lo entrega el que cuida la casa el perrito y dice aquí llegó este documento? Pero pues ni siquiera nos ha notificado legalmente. No, pues deja que te lo entregue el perrito, que te lo entregue completo. Ah, sí es. Que tenía hambre y le di una mordidita. Sí, 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 definitivo, ¿no? Sí, no. Bueno, yo creo que también en una situación, entonces lo primero que le diríamos a nuestra amiga entonces sería decirle a Josefina que lo primero que tendríamos que ver es investigar si ya fueron notificadas o no. Claro. Y de eso va a depender si ya fueron notificadas tendríamos que irnos por un medio de defensa, ¿no? Correcto. Pero si no han sido notificadas entonces sí podemos irnos por el… ¿Cómo se llama este recurso, hermanito? El primero, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y el segundo, el famoso la reconsideración administrativa, ¿no? La reconsideración administrativa que es un recurso digamos de súplica. Así es. Verdad que son facultades discrecionales de la propia autoridad. Muy importante que nuestra amiga lo fundamente en el artículo 70 y 74 del Código. Del Código Fiscal de la Federación. Y en la vela miscelánea 2.14, ¿no? Sí, desde luego. Y ahí observa la aclaración ver si conforme al artículo 73 del Código Tributario el cumplimiento fue extemporáneo pero espontáneo. Espontáneo. Porque ahí no hay ninguna sanción, ¿no? Pues de acuerdo con la pregunta tengo entendido que… Bueno, cuando planteé la pregunta creo que no fue espontáneo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, desde luego. Luego la compañera de La Rosa, ¿verdad? Dice buenas tardes ¿hay alguna posibilidad de que el informe de que el monto de los recargos en una deuda de cuatro años? No, desde luego la propia disposición no puede renunciar al tema de los recargos. Lo que aconsejamos es que se presente un medio de defensa y se haga valer que el propio instituto no goza de facultades para determinar ni mucho menos cobrar los recargos por el tema de que conforme al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación no es el fisco federal y ya es un planteamiento que el propio tribunal tendrá que resolver. Sí, por supuesto y como decías hace rato, ¿no? Al final del día el único que tiene la facultad de poder cobrar accesorios es el fisco federal y no el Infonavit y no el IMSS, que no son considerados fisco federales. Que es parte de lo que serán sus facultades, ¿no? Así es. Muy bien. Creo que de momento ya son todas las preguntas. Muy bien. Bueno, ahora, tenemos varias situaciones importantes aquí, ¿no? En este sentido, entonces, digo, vamos a dejar ya de lado un poquito del artículo 69. Ahora vamos a hablar entonces de cuáles son las facultades que tiene la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. ¿Qué facultades son y por dónde obviamente nos puede sancionar? Sí, correcto. Encontramos dentro del propio reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria competencia material para las administraciones de grandes contribuyentes, facultades de aduanas, facultades a recaudación, facultades a auditoría, auditoría fiscal. pero dentro de esta gama dentro de la competencia podemos y debemos de señalar que los responsables solidarios, o sea, que dice el artículo 26, no son sujetos de las multas. porque por definición el artículo 26, último párrafo, dice que la responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios sin excepción de las multas, pero el reglamento está yendo más allá porque él está también cobrando las multas a los propios responsables solidarios. Entonces, está yendo que la norma expedida por el presidente de la república en un reglamento está yendo más allá lo que dice el artículo 26 del código fiscal federal y cuando hablamos de qué facultades tiene, por ejemplo, de las famosas auditorías y el concepto realmente jurídico son visitas domicilias y no auditorías. cuando llegó la autoridad al domicilio no sabemos quién llora más si el representante legal o el contador o la contadora porque dice ya como tal nos paralizamos no sabemos qué hacer. Yo creo que lo importante si se habla de una auditoría es conveniente establecer el concepto de la visita domiciliaria ¿por qué? Porque a lo mejor es más rentable porque nos asustamos el tema del responsable que solidario a veces es más rentable para la empresa dejarse querer por el fisco porque mejor determíname por responsabilidad solidaria ¿por qué? Porque ahí no me vas a cobrar que las multas y dice la responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios entonces quiere decir que tampoco te voy a pagar el crédito histórico no me estás diciendo el artículo 26 último párrafo que te pague el crédito histórico no me dice te voy a pagar que la actualización los accesorios de las contribuciones a excepción de quien de las multas pero estas facultades si las encontramos en el reglamento interior pero en forma por demás fuera del marco de quien de la ley ok fíjate pero en este sentido o sea ya hablando en términos de competencia etcétera hay algo que actualmente está quejando mucho los contribuyentes también Armando y esto que aqueja mucho los contribuyentes son las famosas auditorias electrónicas o como tú bien lo dijiste por concepción las famosas revisiones electrónicas ¿no? ¿qué podemos platicarle a nuestro auditorio de esto en este sentido? Sí decirle a nuestro auditorio de que esta facultad de comprobación prevista en el artículo 42 del código fiscal de la federación primero no encuentra sustento en el reglamento interior del servicio de administración tributaria dado que en el artículo 22 que norma la competencia de las administraciones generales de auditoría y desconcentrados de auditoría no se observa que ninguna de sus fracciones otorgue facultad alguna para llevar a cabo una visita o revisión electrónica ni mucho menos el artículo 16 constitucional no habla o sea no se ha hecho una reforma en la constitución política de los Estados Unidos que mexicanos solamente el 42 señala una posibilidad de que puede el fisco federal llevar a cabo una revisión electrónica y tampoco si vemos la ley del seguro social o la ley no ha sido tampoco tan avanzado para decir que puede llevar a cabo este tipo de actos de molestia ok entonces estamos hablando que básicamente esa revisión silenciosa que el SAT está haciendo tras bambalinas antes de mandarte la famosa resolución provisional ahí podríamos encontrar un punto de defensa claro desde luego y de naturaleza también de naturaleza penal porque hizo el cruce de información con terceras personas proveedores clientes y decir y por eso como tal ya pasó de un plano administrativo a un plano penal porque a lo mejor la revisión electrónica ni supimos ni nos enteramos o se iba a cabo pero puede llevarse a cabo a través de un medio de defensa idóneo para efectos de tener una sentencia favorable en el cual se va a señalar que no tiene facultades de acuerdo al reglamento interior del servicio de visión tributaria para que se practiquen estas revisiones electrónicas sí entonces básicamente estamos hablando que ahí podríamos básicamente atacar desde el punto de vista de ¿sabes qué? se supone que si tú me querías revisar tenías que haber actuado notificándome y diciéndome que me vas a revisar no ya llegando y diciéndome oye ¿sabes qué? detecté que estás mal así que órale pum así es así es ahora ¿y qué tan legal será Armando? porque probablemente hablando de medios electrónicos pues hablamos entonces también tendríamos que hablar forzosamente de la famosa notificación electrónica de los actos de autoridad hoy día fundamentada en el artículo 134 fracción primaria del código entonces si bajo este supuesto ¿qué tan legal sería atacar a lo mejor la notificación? bueno conforme al artículo 210 guiona del código federal de procedimientos civiles señala que estos documentos electrónicos primero tienen pleno valor jurídico premio valor y hacen pleno este valor probatorio tiene desde luego yo creo que lo que veíamos que atacar es la inconstitucionalidad de la revisión electrónica es decir que la autoridad no goza de esa aptitud de esa atribución para efectos de irnos al fondo realmente del asunto si efectivamente tú determinaste que yo te debo 120 millones el día de hoy y que por eso ya casi también estás del otro lado en el reclusorio pero decir bueno si pero esas facultades no están contempladas ni en el propio reglamento interior del SAT ni mucho menos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ok entonces básicamente no hay apoyo no hay apoyo no hay apoyo constitucional no hay apoyo constitucional y que impulse el acto de la autoridad no cumple el deseo vaya pues básicamente entonces podemos decir que la notificación electrónica si es legal pero lo que no es legal es como como iniciaron el procedimiento el mismo procedimiento que no 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 viene aparejado en un cimiento de naturaleza constitucional perfecto y es que son es el tema electrónico es un tema que hoy día es importante que nuestro auditorio sepa que todavía le falta mucha legislación en nuestra en nuestra actualidad tanto mercantil como fiscal como civil como administrativa sin embargo la autoridad está llevando a cabo estos actos administrativos ¿no? entonces bajo esta misma premisa es ahí donde viene esta situación porque entonces cuando nos dice tú cuentas con un plazo de 40 días bla 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 pues obviamente decir bueno pues sabes que qué tan conveniente es entonces contestarla o no contestarla ¿por qué? porque si a mí me llega me notifican la auditoría electrónica pues de primera de una primera instancia y de entrada tengo 15 días para manifestar lo que a mi derecho convenga también de manera electrónica ¿no? claro una vez que yo entrego esto la autoridad comienza a correr el plazo que tiene de 40 días totales para resolver sin embargo me puede hacer un segundo requerimiento Armando en ese segundo requerimiento me tiene que decir qué es lo que quiero o sea si quiere información adicional o si va a compulsar con terceras personas y en ambos casos se nos va a dar un plazo de 10 días habiles posteriores a la notificación para contestar ahora si se fue por el lado de la compulsa entonces de lo que contesta el tercero con el que cruzó información conmigo pues ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? pues obviamente va a tener que cogerme a mí una copia de la respuesta para saber qué es el tercero que dijo de mí es decir para que no se preste chisme y eso es un punto para dar legalidad ¿no? porque al final el día la autoridad puede decir no es que fíjate que Pepe dijo que fuiste tú Carlos pero yo nunca vi la respuesta que Pepe dio a la compulsa entonces ahí había una violación de proceso sin embargo ahora como lo marca el artículo 53B del código fiscal pues nos tienen que notificar o nos tienen que dar una copia de lo que contestó Pepe para saber si es cierto y un ejemplo muy sencillo por ejemplo me puede decir oye ¿sabes que yo veo Carlos que tú emitiste CFDI por un millón de pesos pero solo me estás declarando 800.000 entonces voy a ser compulsa con tus clientes Armando ¿cuánto te factura Carlos? me facturó 300 Pepe ¿cuánto te facturó Carlos? me facturó 500 Juanito ¿cuánto te facturó Carlos? me facturó 300 entonces dice 200 más 500 más 300 un millón Carlos era un millón sí pero lo que nunca te dijo Pepe es que si efectivamente le facturé 500 pero de esos 500 él no me ha pagado 200 y como soy persona física pues obviamente no tengo por qué acumularlo entonces el objetivo principal de este intercambio de información entre los terceros y la autoridad y que la autoridad me da a conocer esto es que yo pueda defenderme que pueda también igual sobre eso manifestar lo que a mi derecho convenga y le sabes que si efectivamente mira y yo nunca te lo acuerde mira aquí puede verme si efectivamente tenemos 500 a Pepe pero yo solo te estoy poniendo 300 porque es lo que Pepe me pagó y aquí está el soporte y entonces ya cambia ¿verdad? pero ¿qué pasa aquí? aquí tenemos un gran tema ¿no? el tema está en la situación entonces de que si no la contestamos en tiempo la revisión electrónica entonces el plazo se reduce a solamente 15 días para que entonces esa resolución provisional se vuelva como una resolución definitiva y la pre-liquidación que es un cálculo previo de cuánto le demos a la autoridad de impuestos se vuelva liquidación total es decir se vuelva ya un crédito fiscal y entonces ahí tenemos un serio problema ¿por qué? porque si el contribuyente no lleva o no le da un debido seguimiento a este proceso pues entonces en el momento de defensa fiscal puede puede perderse Armando puede perderse por los por los por los términos si desde luego es un una situación aguda espinosa dado a que el artículo 53B está regulando una visita domiciliaria sobre otra visita domiciliaria porque recordemos que el artículo 46 y 46A del código de la federación sólo establece un plazo que son 12 meses no establece otro y dice la consecuencia jurídica si después de los 12 meses la autoridad no emite el acta final o en una revisión de mal llamada de gabinete entonces lo precluyó el derecho de la propia autoridad entonces había que ver el artículo 46 y 46A del código tributario versus conforme el artículo 53B del código tributario y efectivamente si el el particular desde el principio si se sujetó a lo que dice la normatividad consentió el acto es decir ya no me puedes decir porque tú lo consentiste tú tan es así que con el escrito que tú presentaste estás reconociendo entonces que la ilegalidad la estás atacando con legalidad entonces es un problema también que se debe de hacer le hago caso o no le hago caso en este caso a la facultad yo considero que del principio debe de presentarse un otro medio de defensa que es el amparo ante el juzgado de qué de distrito en hacerle ver que no tiene no tiene facultades para que ese ejercicio ejercicios que están revisando por una sentencia una decisión judicial ya no lo puedan volver a qué a revisar porque tiene el carácter de cosa juzgada pero fíjate y ese es un tema importante porque en materia fiscal siempre se ha dicho eso ¿no? de ese hecho sabes que a ver si la autoridad ya te hizo una ya ejerce una facultad de comprobación técnicamente ese periodo ya no puede ser revisado pero tiene una excepción ¿no? así es la excepción es ah bueno pero si por de alguna forma a través de un tercero o a través de otra investigación lo que sea me entero de que hay otro tipo de inconsistencias y estos son hechos novedosos así es a lo que yo te voy a ver y usted dice puedo volver a revisar pero solamente ese hecho en particular ¿no? sí pero dice efectivamente pero dice la propia siempre cuando se traten de las mismas contribuciones o para efectos del seguro social las mismas los mismos rubros entonces a ver si ya revisaste ISR ya revisaste IVA ya revisaste retenciones pues cuáles hechos novedosos porque ya se trata de las mismas contribuciones que tú ya revisaste ya no hay ningún hecho que pueda calificar o que pueda tener el grado para estar en la excepción a la regla ok fíjate es un punto importante ¿no? la excepción a la regla que tenemos ahí en este sentido ¿no? entonces en este punto hermanito pues tenemos entonces varias situaciones ¿por qué? porque básicamente entonces cuando hablamos de esta situación pues ahí hay algunos puntos importantes que podemos aprovechar y explotar en la defensa ahora y los asesores fiscales ¿qué tanta responsabilidad tenemos en todo esto? o sea es decir le llegó al contribuyente la auditoría por ahí pusimos una estrategia agresiva que sabíamos que iba a llegar la autoridad y no le iba a gustar y efectivamente le están determinando un crédito fiscal al contribuyente porque la autoridad está desconociendo como deducible o como o considerando como si grabado ese acto ¿qué tanta responsabilidad tenemos ahí los asesores fiscales hermano? este en primera instancia ninguna como responsables solidarios porque el artículo 26 en sus diversas fracciones 19 arábigo ninguna de ellas se encuadra para ser como asesor fiscal responsable solidario y por la porísima razón de derecho de que yo no me coloqué en el supuesto normativo solamente el 42 califica a un asesor fiscal que puede ser sujeto a una visita domiciliaria pero de ninguna manera si revisamos el artículo 26 lo eleva a un rango de ser responsable solidario por la poderosísima razón de que el esquema reportable aunque haya participado como tal pero no me lo está señalando como tal el legislador para tener oye la retención la debía haber hecho quien pues el representante legal o no es así en el caso de los legatarios o no es así otro tipo de supuestos normativos a menos que el asesor fiscal en los términos del artículo 26 fracción octavo haya manifestado su voluntad de asumir una responsabilidad solidaria que yo creo que nadie en su sano juicio pudiera realizarlo puede decir no como tal entonces en mi opinión los asesores fiscales no son responsables solidarios por definición del propio artículo 26 del código fiscal de la federación sin embargo fíjate cómo son las autoridades o sea cómo la autoridad maneja esto para hacer un verdadero terrorismo fiscal ¿por qué? recordarás que en el artículo 95 del código fiscal en su último párrafo habla que si se llega a dar o se llega a encuadrar el delito de defraudación fiscal por parte de un contribuyente entonces dice esa fracción novena que aquellos que ejercemos nuestra actividad de manera independiente y que hayamos participado facilitado o inclusive hayamos hasta colaborado en que se cometiera el delito nos dice ese artículo 95 que vamos a ser considerados como obviamente cómplices de la comisión del delito claro pero estamos hablando de dos puntos diferentes ¿verdad? una cosa es la responsabilidad solidaria de la contribución y otra cosa es que me cataloguen como cómplice del delito de hecho recordarás que ese artículo 95 del código fiscal de la federación es muy parecido a lo que nos marca el artículo 7 si no me recuerdo del código penal federal de quiénes son los que se consideran como los que cometieron un delito ¿verdad? si de luego porque para que califiquemos del derecho administrativo al derecho penal primero debe de ver la cuestión que se llama la tipicidad la tipicidad que encuadre porque dice no hay delito sin ley defíneme cuál es el delito que se cometió por eso hay delitos que están en el código fiscal federal y que están en el código penal desde luego ejemplo una cuestión de un acto privativo como es un valor fundamental de la vida el privar de una persona a otra no lo encontramos en el código fiscal lo encontramos en el código penal el delito de homicidio el privar señores de ese valor jurídico de una persona frente a otra solamente va a regir porque estamos aquí los delitos que se cometan frente y en contra de las instituciones no en contra de quienes de las personas entonces es muy importante lo que está señalando en el artículo que 95 es un delito cometido que si hay un quebrantamiento en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un quebrantamiento en contra del Seguro Social pero es un quebrantamiento de una persona física contra otra persona física o una persona física contra una persona que moral o entre dos personas morales a través de quienes nos están representando fíjate entonces en este aspecto si es importante tomar en cuenta que entonces podríamos decir que de una primera instancia los asesores fiscales por lo menos por responder a solidaria no calificamos así es pero ya si desde el punto de vista ya de los artículos 197 199 del código fuimos los que asesoramos aconsejamos administramos diseñamos o implementamos un esquema reportable entonces ahí es donde más que venir una responsabilidad solidaria lo que podría venir es una sanción al asesor ¿no? así es y esta sanción por desgracia no es nada barata son sanciones que pueden llegar a ser hasta de 2, 3 millones no en este caso Armando y ahí es donde los asesores pues sí tendríamos que preocuparnos o sea no somos responsables de lo que puede pasar o del resultado final de la asesoría pero si somos responsables si la autoridad detecta que nosotros fuimos los vamos a llamarlo así los autores intelectuales entonces nos puede multar ¿verdad? claro desde luego nada más que esa facultad sancionadora había que repasar el reglamento interior del servicio de asesoría tributaria si tiene esa esa atribución para llevarlos porque nada más reiteramos el artículo 42 del código fiscal de la federación le da esa posibilidad de llevar a cabo una misita domiciliaria ni siquiera se atrevió a decir el legislador de una revisión de gabinete o una revisión electrónica para el propio asesor solamente le indica a que solamente se puede llevar a cabo en el domicilio fiscal del asesor que del asesor fiscal es decir bueno entonces el asesor fiscal tiene el rango de ser un tercero eso es muy importante porque es un mar que dice ok tú eres el tercero bueno si soy el tercero pero que se entiende un tercero yo no soy proveedor yo no soy el cliente yo no soy el notario yo no soy el corredor eso si tiene el carácter de terceros yo soy un asesor pero de ninguna manera puede establecerse el vínculo jurídico como el tercero entonces hay que diferenciar entre un tercero y un asesor fiscal ok porque pudiera ahí desde el punto de vista punitivo establecerse como fue el que participó en complicidad con las personas de las empresas tú diseñaste la estrategia sí sí sobre todo porque bueno ahora sí que en la litis pues establecen que una una planeación fiscal digo ya dije la palabra prohibida una planeación fiscal técnicamente pues nos puede llevar a tres tipos de estadios ¿no? que es fraude a la ley que es lo que fiscalmente se califica como defraudación ¿no? tenemos también que puede venir una simulación que es lo que se le conoce como defraudación como como que se asemeja a defraudación fiscal ¿no? o defraudación fiscal asimilada ¿no? y por último nos dice que podemos llegar a una economía de opción entonces básicamente lo que nos está diciendo o lo que podemos decir que está permitida es la famosa economía de opción y podríamos decir que hasta cierto grado la la simulación y digo hasta cierto grado porque hay una línea muy tenue entre simular y entre estar aprovechando los marcos lo que la ley marca ¿no? y esto muchas veces los los contribuyentes lo confunden ¿no? porque por ejemplo ¿sabes qué? pues yo me voy a ir al régimen de confianza como persona física porque tengo tasas muy chiquitas lo que sea oye pero es que eres socio de una cooperativa de producción sí pero es cooperativa y la misalona dice que si soy de cooperativa sí puedo entrar sí pero dice que sean cooperativas que sean consideradas como no lucrativas y la de producción sí es lucrativa no, no, no vámonos así entonces ahí estoy simulando y ahí puede haber un delito entonces ahí pudiéramos defendernos ¿no? en algún momento dado sí, desde luego y más aún si esto viene derivado de alguna regla de alguna opción que precisamente señala el artículo sexto último párrafo del Código Fiscal de la Federación de que esas reglas que se ya se editaron en la resolución misilina fiscal y ya estamos en 2022 pero ¿qué tal si tenemos una regla donde a nosotros nos para un esquema de disminuir la carga tributaria nos beneficia pero estamos utilizando una regla del año 2020 y la autoridad se cuenta a ver a ver va a decir a ver Armando Calzada ¿por qué sigues utilizando la regla que ya feneció este el 31 de diciembre del año 2020? decir oye pero autoridad tú de modo propio no me puedes quitar un derecho porque la regla solamente como tales ya entraron en mi patrimonio la única forma de que la autoridad pueda quitarnos ese derecho es demandarnos ante el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa que se llama el juicio de lesividad yo puedo seguir yo como contribuyente puedo seguir utilizando una regla del 2019 la respuesta es sí oye pero ya no está mi gente pero me conviene me da un beneficio para reducir la carga tributaria la autoridad no puede en un oficio decir oiga señor contribuyente en virtud de que la regla tal 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 por tal motivo ya no la puede usted aplicar no usted demándeme fíjese a qué grado nos tiene que demandar la autoridad pero aquí para que nos pueda demandar tiene que ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y decir ¿qué crees Armando Calzada se está haciendo un beneficio del que ya no tiene? ah bueno pues solamente el que se lo puede quitar es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no la propia autoridad ni aunque llegue y me haga auditoría ni aunque haga una visita domiciliaria una revisión de gabinete una revisión electrónica no se puede en estricto sentido y fíjate que esto que comentas Armando es algo que da mucho éxito por ejemplo yo en lo particular he atendido casos de ese tipo y así rápido le platicamos a nuestro auditorio resulta que llega gobierno estatal le hace una visita domiciliaria al contribuyente el contribuyente omitió cumplir con la reglita de pagar de que las facturas pues dijeran pago en parcialidades o pago en una sola exhibición entonces sus facturas decían pago en una sola exhibición pero el contribuyente como de repente no tiene dinero pues llegaba y oye hermanito pues ya sé que te debo 20 mil pesos pero mira toma te doy ahorita 10 y 20 dentro de 15 días y te pago tus otros 10 y si efectivamente llegaba a los 15 días y ahí estaba tu otro pago de 10 pero la factura decía pago en una sola exhibición entonces llega la autoridad empieza a hacer su revisión y en la revisión dice pues sabes que estas facturas no cumplen con el requisito de que de marcado por el código fiscal de la federación de una pago en una sola exhibición entonces le tiran aproximadamente le tiran el 70% de su total de deducciones así es creándole un crédito fiscal en aquel entonces hermanito de 4 millones de pesos entonces pues obviamente el contribuyente pensaba que no lo calentaba ni el sol ¿no? porque se decía ¿cómo? ¿de dónde voy a sacar 4 millones? pues me van a quebrar ¿no? entonces pues ahí que fue lo que pasó precisamente pues se le pregunté bueno ¿qué hacías? o sea ¿cómo llevabas el control de esos pagos? ah es que sabes que en la factura al reverso yo le apuntaba cuánto le había pagado y cuándo se lo había pagado ah muy bien y entonces precisamente haciendo un poquito de referencia a lo que te acabas de mencionar exactamente fue lo que dije ¿sabes qué? mira en el año de 2011 hubo una regla miscelánea que permitía que tú en lugar de en lugar de pedir que que se dieran más comprobantes podías en la factura al reverso apuntarle cómo habías pagado y que eso hacía las veces como si te hubieran entregado un comprobante fiscal de ese pago ah sí, sí vamos a argumentarlo y vamos por ahí obviamente la autoridad nosotros lo argumentamos primero en el recurso de revocación y pues nos confirmó el crédito y el siguiente paso que fue ir al proceso de contención administrativo y en el contención administrativo precisamente la autoridad nos dijo sí, sí tienes el derecho Carlos bueno, contribuyente si tienes el derecho claro y entonces declaró la nulidad dice llana del crédito fiscal desde luego sí porque recordemos que el artículo 36 del código tributario sólo establece a través de la resolución miscelánea fiscal sólo derechos para los propios particulares y no establece la obligación respectiva pero al ser reglas dictadas por la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en sus atribuciones que le establece la ley orgánica de la Administración Pública Federal entonces y al tener una vigencia eso es cierto no menos cierto que por un acto unilateral de la propia autoridad le puede quitar no aquí hay una una regla en la cual esa excepción va a decir ok que en lugar que nosotros demandemos a la autoridad administrativa la autoridad administrativa nos va a demandar a nosotros y ya entraremos en un litigio que establece precisamente la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del juicio de lesividad pero aquí aquí con respeto la autoridad se lleva y no se aguanta porque no se lleva y no se aguanta porque tiene cinco años para poderlo demandar que a lo mejor si no pero a los cinco años a lo mejor ya caducaron o ya está por caducar o ya percibió la obligación sustantiva que es el tema muy importante fíjate y yo creo que que habría también que comentar algo porque a ver para poder llevar nuestro juicio con testigos administrativos Armando y digo muchas ocasiones tú me lo has mencionado pues tenemos que ver porque puede entrar por vía sumaria o puede entrar ya directamente por resultivo de fondo así es ¿cuál es la diferencia entre estos para que nuestros amigos sepan? sí primero en la cuestión tenemos todos derecho a que nos imparte que se nos imparta justicia propia y expedita y tenemos un juicio primero sumario y un juicio ordinario ¿cómo diferenciar en cuestión del monto? si son menos de 117 mil la propia disposición establece y califica que debe ser juicio que sumario pero yo no sabía que teníamos 15 días y ahora ya me pasé el día 17 tampoco no me puedes prohibir el derecho de que me que yo pueda conforme al 517 constitucional con las reformas que se dieron las cuestiones de qué del fondo irnos directamente a las tripas como decimos jurídicamente vamos a ver bueno si cuál es realmente la parte sustantiva en que se estableció que la autoridad no se ajustó a un procedimiento y es ese procedimiento dice al fondo de quién del asunto es decir que la en la orden de visita fue dirigido a la gasolinería X cuando el diccionario de la red de economía española no reconoce el concepto de gasolinería es gasolinera entonces vamos a ver si fue un vicio de forma o un vicio de qué de fondo para establecer digo ok se van a revisar a las tres marías pero dicen ya son dos porque una se casó entonces había que ver cuáles son los vicios de forma y los vicios de qué de fondo en que la autoridad y ahí estamos en una cuestión que de resolver la sala especializada como el caso en materia de comercio exterior ahí se van a ir al fondo del asunto que ya se creó ese precisamente o en grandes contribuyentes también dependiendo el monto pero aquí hay varias limitantes que en el artículo 22 de la constitución política dice que queda prohibida la multa excesiva y también y que es excesivo oye fueron 200 mil pesos pero se le impuso por igual a un pequeño o un mediano o un grande contribuyente pensemos el señor de los carritos de hot dogs me impusiste una sanción de 200 mil ni lo que vale el carrito de hot dogs que vale 20 mil o 30 mil pues totalmente es desproporcionado no cumple con los requisitos de equidad y proporcional que dice el artículo 31 primer párrafo fracción cuarta de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos muy bien ahora y fíjate que también yo creo que otro punto importante que debemos de darle a conocer a nuestro auditorio porque es uno de las grandes situaciones es los tres tipos de sentencia que podemos obtener ¿no? ya cuando metemos nuestro juicio contencioso ¿cuáles son estos tres hermano? sí bueno lo que lo que buscamos y ahora sí hablando del fondo del asunto es una nulidad lisa y llana o sea absoluta que ya nos absuelva de todos los pecados que hemos cometido en la vida ¿no? ya somos más puros que que Cristo ¿no? que Cristo ¿verdad? entonces el primer efecto de la sentencia nulidad dice llena pero podemos encontrar una nulidad para efectos es que a partir de la violación cometida que realizó la propia autoridad lo que señalamos eran para tres marías y se encontró que eran dos ¿no? no te diste cuenta la autoridad entonces a partir de esa violación puedes que reponer el procedimiento pero decir bueno si va a ser reponer el procedimiento a través dice el propio artículo 23 de la constitución que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y la otra el otro efecto es que en forma que parcial es como parcial ganamos pero perdimos ¿verdad? entonces explícame cómo ganamos pero perdimos no es que la autoridad dejó sin efectos todo lo actuado y va a repetir como si nada hubiese que hecho hacia el pasado pero aquí si no fue el pasado vas a iniciar eso le da posibilidades al contribuyente de regularizar todo el aspecto que contable que se realizó contable fiscal entonces básicamente si llegamos a obtener estas nulidades para efectos la idea es que atacamos o digamos si ganamos por forma la autoridad va a reponer el acto porque hubo algún vicio en lo que llevó a cabo y entonces nosotros tenemos que poner unas pilas y en ese inter como ya sabemos todo lo que nos observó la autoridad tenemos que colegirlo desde luego para que cuando la autoridad llegue ya no encuentre delito que perseguir así es desde luego porque además esos elementos que tiene la autoridad no los puede utilizar como prueba decir ah bueno es que en el pasado yo lo encontré bueno sí pero la sentenciadora el tribunal está diciendo otra cosa entonces todo lo que encontraste en esa información no la puedo solicitar en mi contra fue parte del pasado y como si no hubiese existido sí claro por supuesto no eso está excelente ahora sí que lo ideal es obtener nulidad y sillana así es pero si no pues con la con la defectos pues sabemos que nos pueden reponer pero podemos también nosotros ponernos abusados y autocorregirnos y corregirnos desde luego y la tercera cuál es la tercera que encontramos en el artículo 52 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo es la lo que señalamos en forma en forma en forma parcial que solamente nos dio para determinados efectos que solamente este si procedieron los accesorios pero sí bueno pero entonces que no sigue la suerte de lo principal y para lo cual tenemos que solicitar una aclaración de sentencia porque dice en los principios que le de derecho que lo accesorio sigue la suerte de lo principal entonces viste haber dejado que sin efectos también los accesorios lógicamente para que no sea solamente en forma que parcial es decir nulidad lisa y llana pero para ello tenemos que recurrir a una autoridad superior que es el tribunal colegiado que es la única que puede ordenarle y decirle oye el tribunal federal la verdad te equivocaste entonces tienes que enmendar el error que corregiste perfecto entonces estos son los tres tipos de sentencia que podemos tener y de ahí lo que puede proceder así es y en tanto perdón no puede la autoridad querellarse ante el ministerio público por la cuestión penal puesto que deja permíteme que la persona se esté defendiendo y eso es también una ventaja excelente excelente y ahí está para nuestros amigos ahí está con esto puedes evitar las querellas así es desde luego el tiempo vuela hermanito a ver vamos a contestar unas preguntas que tenemos ya de nuestro auditorio a ver nos dice María Martínez buenas tardes una persona física no ha presentado declaraciones desde el 2020 y 2021 porque no se ha recuperado financieramente de acuerdo a su experiencia puede acercarse a la autoridad para hacerla de su conocimiento bueno yo creo que de entrada la autoridad ya tiene conocimiento a través de la plataforma digital pues conoce el estricto cumplimiento o incumplimiento de entrada el acercarnos yo creo que es un acto de muy buena fe acercarse con la autoridad decirle que no ha presentado esas declaraciones por esos ejercicios fiscales pero para qué efecto solamente decirle no la ha presentado para efectos de que sí y la voy a presentar o que me espere un tanto cuanto porque si eso está 2021 está muy fresco el tema de caducidad para efectos de las facultades de comprobación reiteramos de entrada nuestra amiga María Martínez de entrada la autoridad ya lo sabe y yo creo que aquí más que acercarse a decir oye no le he presentado yo creo que más bien sería acercarse para pedir algún tipo de pago en parcialidades desde luego lo que establece el artículo 66 y 66 del código fiscal de la federación todo va a depender a nuestra amiga Martínez de qué es lo que se le va a consultar a la autoridad yo lo quería mejor lo sugeriría de que lo hiciera a través de una consulta a través que prevé el artículo 34 del código fiscal de la federación porque si bien es cierto el hecho de hacerle el conocimiento a la autoridad que obtuvo tantos ingresos es una confesión que hace el propio particular a la autoridad y eso sí lo van a utilizar en su contra pero todo dependiendo ¿no? Sí porque yo creo que ahí sería acercarte para pedir algún convenio de pago en parcialidades y que se puede regularizar así es es correcto tenemos por ahí otra preguntita a ver nos dice nos dice Josefina González dice entonces las notificaciones a los códigos electrónicos de la educación tributaria son legales ¿sí no? Sí sí desde luego está previsto en el artículo 134 del código fiscal de la federación los tipos de notificaciones aunque abramos o no el buzón tributario dice la otra si no lo hiciste perdiste tu derecho y que nos damos notificados a partir del tercer día bueno esa es otra cosa pero sí es perfectamente legal previsto en el artículo 134 del código fiscal federal sí y aquí nada más lo único que quizá podríamos en algún momento cuestionarle sería cuando el contribuyente no entra a abrir el buzón tributario ¿no? sí porque recordemos que el 134 fracción primera dice a ver te voy a mandar el correo ordinario de cuando te mandé el correo ordinario cuentas con tres días hábiles posteriores para entrar y darte por notificado así es si pasan los tres días hábiles y no y no entraste dice al cuarto día pues se va se va a entender por notificado el acto así es es correcto sin embargo aquí yo creo que lo que podríamos cuestionar fuertemente Armando sería que el mismo artículo 134 dice lo siguiente dice que se va a considerar que una notificación electrónica se efectuó en el momento en el que se genere el acuse de adhesivo donde se indique la fecha hora minuto y segundo en el que el contribuyente sea auténtico para notificarse entonces si técnicamente yo no abrí el buzón tributario entonces desde mi particular punto de vista Armando y no sé si coincides con él considero que entonces no vamos a tener un acuse de recibo o más bien dicho la autoridad no va a tener un acuse de recibo en el cual vengan estos datos de fecha hora minuto y segundo en que el contribuyente se auténtico porque haciendo un poquito de alusión a lo que son los medios electrónicos la ley de la firma electrónica avanzada Armando nos dice que autenticar es el proceso que un contribuyente lleva para firmarse dentro de una aplicación digital de la autoridad entonces aunque el artículo 134 diga ok se va a dar por notificado el hecho es de que el mismo artículo 134 dice que tiene que existir un acuse de recibo o un acuse de notificación donde se digan estos datos y creo que por ahí podríamos a lo mejor alegar una notificación ilegal yo creo que es un argumento muy importante muy toral pero tenemos dos ejes uno señalarlo bajo protesta de decir verdad que no tenemos esa notificación y que a partir del día de hoy me doy por notificado o segundo presentar un documento a través de un dictamen de un especialista en el mundo de la tecnología para decir porque se señaló al principio de esta charla de que normalmente luego la plataforma fiscal está llenísima la plataforma tecnológica y no podemos luego accesar y no nos da hicimos todos los trámites pero que creen nunca jamás se generó ese acuse de la notificación electrónica entonces había que probar eso sí la carga de la prueba nos corresponde a nosotros demostrar que nunca se generó esa notificación electrónica pero fíjate Armando por experiencia eso que te voy a comentar está pasando qué está pasando en la práctica con esto precisamente como la autoridad fiscal se dio cuenta que existe este vacío legal dentro del artículo 134 que es lo que hacen efectivamente cuando si tú te esperas vamos a poner así a ver me avisaron hoy día lunes entonces me espero martes, miércoles, jueves se cumple a los tres días el viernes cuarto día que nos supone que ya tiene que considerarse notificado entonces como soy bien bien macho mexicano me aguanté hasta el lunes hasta el otro lunes entonces como tenía curiosidad de saber qué es lo que había llegado el lunes entré al buzón tributario entonces resulta que le doy click y en ese momento me dice ponme tu firma electrónica pongo la firma electrónica y te está generando la cusa de notificación en el momento en el que estás entrando aunque ya hayan pasado los tres días legales sí, claro desde luego es una alternativa que ve la autoridad para efectivamente que a partir de esa fecha ya se le dio por notificado al particular pero no obstante este paradigma que se está señalando tendríamos que ir a través reitero de un dictamen que un especialista en la materia de esta ingeniería de cómputo de cuestión avanzada es el que tiene que señalar a partir de cuando efectivamente lo recibió en la base de datos del propio contribuyente para señalar que no se recibió sino fue hasta el momento en que la autoridad lo generó que son fechas distintas ok entonces esa parte es la situación importante así es desde luego es importante porque básicamente la autoridad está queriendo brincar ese tema de la notificación ilegal está queriendo decir sabes que no mira si ahí está una notificación dice prefiero perder tres, cuatro, cinco días que el contribuyente tenga la oportunidad de ir a alegar una notificación ilegal desde luego pero ocurre es muy emergente porque hasta cuando se solicita la notificación electrónica hasta que el particular opta por a través ahora sí de su asesor fiscal incoar el medio de defensa respectivo hasta ese momento y pudo ya haber pasado los quince días no los treinta días y de caracoles ahora qué hago dónde saco la notificación electrónica entonces lo que le gusta mucho a los juzgados es que señale bajo protesta de decir verdad que a partir de hoy me hago sabedor de este acto administrativo punto es decir antes yo no sabía nada yo sé a partir de este momento adiós y se acabó yo creo que ahí perfecto perfecto pues Armando el tiempo vuela se nos ha terminado nuestro tiempo del programa de hoy te agradezco infinitamente el haber estado aquí la verdad es que eres el padrino de este inicio de que yo voy a estar tomando este programa para conducirlo una vez al mes somos tres conductores aquí está el contador José Antonio está Juan Carlos un servidor que va a estar el primer el primer martes de cada mes Armando muchísimas gracias por la invitación no sé si quieras dar algún comentario de cierre no pues pues agradecerles no al público tan maravilloso a los directivos de la empresa Cadefi a ti Carlos por esta invitación muy importante para poder reflexionar del quehacer diario que viene realizando la autoridad en conjunto con los propios contribuyentes y sí señalar de que no soslayemos de que dejemos ningún punto de naturaleza administrativa para así hacer valer un derecho un derecho que nos asiste en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos si te quisieran contactar ¿cuáles son tus medios de contacto Armando? Sí a través podemos subir la dirección de correo electrónico es derecho guión medio unam podrado arroba hotmail punto com para que lo tengamos ahí en la plataforma con servidor derecho guión medio unam podrado arroba hotmail punto com servidor Armando Calzada Martínez Armando pues muchísimas gracias gracias a todos y a los compañeros que están aquí desde la transmisión gracias Pepe al muchacho nuevo que no lo conozco pero a Jonathan gracias Jonathan Pepe gracias a todos y los espero aquí el próximo mes en un nuevo programa de Fiscal En Serio muchísimas gracias a todos muy buenas tardes Fiscal En Serio